Hola que tal yo soy Ramiseth DJ y te invito a ver el video con mi carnalito DJ Lugo Mix Esto se baila bien pegaito, esto se baila bien suavecito, con la cadera, con la cintura, vuelve bien rico ese culito Esto se baila bien pegaito, esto se baila bien suavecito, con la cadera, con la cintura, vuelve bien rico ese culito Todos bailando bien suavecito, todos gozando bien pegaito Siéntelo mami, siéntelo rico, que te invito a bailar y a gozarlo conmigo, yo no se que parece una madre lo mismo No te confundas, trajes y los calentos y el sol para todas las venas, mueve mi cuerpo y así nos desea Con la cadera, con la cintura, végate mami, troza rosura Todos bailando bien suavecito, todos gozando bien pegaito 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 Todos bailando bien pegaito Dale pegadito, poniendo el culito, con una vueltecita, con la cinturita Dale suavecito, con la mano de arriba, con todas las solteras, con todas las morenas Dale pegadito, poniendo el culito, con una vueltecita, con la cinturita Dale suavecito, con la mano de arriba, con todas las solteras, con todas las morenas Todos bailando bien suavecito, todos gozando bien pegaditos Gracias por ver el video